En Wikipedia, en Google, en libros, no, 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 esto se me ha hecho súper difícil, de verdad que sí. Estoy hasta cansada, Dios mío. ¡María, despierta! ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? Yo vengo a ayudarte con tu trabajo de historia. ¿De historia? ¿Usted me va a ayudar con mi trabajo de historia? Pero si usted es un fantasma. Yo preferiría que me dijeras el film, se escucha más clásico como la Coca-Cola. Como la Coca-Cola. Bueno, ¿y cómo usted piensa ayudarme? Pues para tú hablar de la historia, tú necesitas hablar de tus antepasados, del idiotaíno, del español, del africano. Lo que necesitas tú, una interesante visita. ¿Una visita? ¡Qué brutal! Pero, más fantasmas. Perdón, perdón, espíritus. Sí, sí. ¿Quién le quedó a mí? ¡No! ¿Qué va a ser? Mira, si ya yo estoy cansada de ver películas que sí, de hombres lobos, vampiros, como la de Twilight. Mira, que el primero es el viernes, yo voy. ¡Tú, Ana! Seguro de calle. Yo soy Team Jacob. Jacob es mía. Ah, pero yo puedo meterme al cuento y tocarle el techo. Y no me vengo. Te envidio. ¿Y cómo piensas ayudarme? ¿Qué me vas a traer? Pues como te dije, este, el idiotaíno, mis amistades. No te preocupes que te van a encantar. Vas a aprender muy bien. Ok, ¿y cuál es? ¿Qué esperas para traérmelo? Sí, verdad. ¿Quién es usted? Pues mi nombre es Inés María Mendoza. Ayudé a fundar el Instituto de Cultura, la Juvenora a la Educación, los Derechos de los Niños y las Libertades Civiles. Ah, ¿con que usted es? Ah, sí, la que construyó ese otro envejeciente que hay por aquí al lado, que dice tu nombre, ¿no? No, 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 yo no lo construí, el ingeniero lo hizo. A mí me lo dedicaron. Ah, sí, cierto. Ah, sí, sí, ya sé, usted era la esposa de Luis Muñoz Marín. La que en vida fue esposa de Luis Muñoz Marín. El matrimonio hasta que la marcaro se va a ver. Ah, o sea que usted es popular. No me puede ayudar con mi trabajo. Pues si tú quieres, yo te busco a la esposa de Luis Muñoz. No, 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 la mujer, no, la esposa de Luis Muñoz Marín, mejor ayúdame tú. Ah, eso es, eso, eso es. Sí, no, no, sí. Nada, vengo ahora, es sorpresa que te voy a traer. ¿Seguro? Me encantan las sorpresas, pero más fantasmas. Pero mira, y vuelvo a la realidad. Dios mío, este trabajo, no, es que este trabajo me tiene... Tan pensado. ¡María! ¿Llegaste? Claro que llegué. ¿Y el fantasma? Perdón, el espíritu. Pues este no sabe conducirla allá arriba y le presté mi bicicleta. Vamos a ver si llega el trailer. ¿Bicicleta? Ay perdón, me caí de la bicicleta y se rompió. Me tienes que comprar una. Bueno, yo tengo tres caracoles aquí, ¿lo quieres? No, cámbiaselo por oro al español. Qué cruel tú eres, ah. Eh, yo estoy aquí. Pues te presento a Guaybaná 2. Ay, es que se me olvida que somos espíritu. Sí, se me olvida, somos espíritu. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted es el que recibió a los españoles? ¡Mira! Me insulta. Ese fue mi tío. Yo soy el sobrino, a Guaybaná 2. El bravo. Oh. O segundo. Interesante. ¿Y qué hizo usted? Bueno, ¿qué hice yo? Cuando a mi tío, mi tío yo le dije que no confiara en los... Vamos a ver. Yo le dije que no confiara en los... Ah. En los falsos dioses. Él no me quiso hacer caso. Bueno, ¿qué hizo? Se fue para Quiqueya, a bailar bachata y a comer mango. ¿En serio? ¿Y qué usted hizo? Yo. Cuando yo ascendí, cuando él lo mataron, yo ascendí a ser el cacique más poderoso de toda la isla. Uh. Uh. Entonces, hice revoluciones por toda la isla. Y mandé a todos los nitaínos a que ahogaran a un blanco español para ver si de verdad resucitaban. ¿Y los arcedos? Un blanquito ahí cualquiera, para mí todos son lo mismo. Qué chévere. Y... ¿Y qué famosa batalla usted habla? Pues yo hice, yo comandé la batalla de Yahueca. La famosa batalla de Yahueca. ¿Famosa? ¡Claro! La famosa batalla de Yahueca. Seca la junta. Así está enseñando en quinto grado. Oh, sí, en quinto grado. Ya se me había olvidado. Pero seguro que la famosa batalla de Yahueca se la tuvieron que haber enseñado en la escuela. Eso es lógico. Éramos once mil taínos contra cien españoles. ¿Pero qué pasa? Bien lucido, vino un español. Y me cogió un alcabuz y me mató por la espalda. Él no sabía que era yo. Fue por suerte. Entonces vinieron todos los indios, como no tenían su líder, y se fueron a correr. Entonces vinieron los blanquitos españoles, uno a uno, pueblo por pueblo, y nos mataron a todos. Interesante. Su historia es interesante. Oye. Oye. Pues banano es por nada, pero no se supere que tú llegas a hacernos aquí. Es que yo soy moderno. No, ya veo. Me compré, mira, compré esta ropa de diseñador. Pero, explica. Yo conozco el coquita ahí, ¿no? El coquí. El sol. El sol. El sol. El sol del agua. ¿Y eso? Eso es la culebra. Esto es un diseño europeo. También trae la culebra atrás. Interesantísimo. Eso es así. Creo que se está haciendo tarde. Sí, sí, sí. Tienes que conocer al español. Ah, español. ¿Qué pasó? No, no me caen bien los españoles. Miren, se te hace tarde, ¿vale? Te iba a traer todo el coro. Pero, es que tiene la gota. Y no puede caminar. Bendito. Me alegro. Oye, pero no seas malo. Ahora soy malo yo. Ellos se roban el dolor. No esclavizas. El malo soy yo. No se puede, ¿qué? No se puede. No se puede. Bueno. Continuando con mi trabajo de la puertorriqueñidad. Ya con un trabajo de la puertorriqueñidad. Conocí al Indio y a Inés María. Vamos a ver a quién conozco ahora. Pero yo sigo igual de cansada. Cállate la boca, chicos. Tú siempre llorando. Tú no quieres un tramposo. Tú no quieres un tramposo. Siempre en Call of Duty. Yo estoy jugando esto y tú haciendo trampa. Tú vienes, te campeas y me matas por la espalda. Pero, chicos, si tú sabes muy bien que nosotros los españoles siempre nos metimos los hitos en el bolsillo. ¿Cuál es el dicho ahora? Mira. Señor. ¿Qué pasa aquí ahora? Pues haciendo tal chifo que a mi madre coja con un zapacón y te voy a ahogar. Como Liza Diego Sanchedo. Pues mira. Avísame. Porque yo voy y busco la carretera del Nokia que le he comprado a Juan Bobo para ponérmelo y no agármelo en el zapacón. Yo sigo estando aquí. Yo sigo estando aquí. Ya, ya, ya. ¿Qué leyes que empiezas? ¿No soy yo? A la esquina. Ah, ahora soy yo. Vaya, llorón. ¿Qué? ¿Hoy es el día internacional de odiar a un indio taíno? Se están buscando otros flechazos. Pero es que no es un flechazo, un arcaú. Es un rifle, no una flecha. Es lo mismo como quieras de morir. Créeme. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No. Te presento a Juan. Complacente. Mucho gusto, señorita. Juan C. Rayes Colón para servirle. Se siente frío. Es que son fantasmas. Oye, pero es mi vida. Es que los blancos son fríos de por sí. Yo, o sea, yo he escuchado su nombre, pero no me acuerdo. Bueno, este, posiblemente es porque no tenga edad para ingerir alcohol. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sé! Usted es el de la familia C. Rayes, el que inventaron el Rondoncú. Muy bien. ¿Qué le has dicho? Ajá. ¿Te estudiamos? Sí, yo estudio a veces. Mi familia no solamente hizo el Rondoncú, sino que tuvimos la central azucarera de más larga duración en la isla. ¿Y el Rondoncú? Hicimos el aeropuerto Merceditas, que aún hoy día está en funcionamiento. Y dimos transportación pública a todo el pueblo. ¡A todos los borrachos! ¡Dios mío! ¡Y dale con el Rondon! ¡Y dale con el Rondon! ¡Miren porque todos están llorones! ¡Chicos, brothers! ¡Dejad llorar! ¡Dejad cuidar! ¡Dejad expresar! Bueno, sí, sí. En fin. Es preferible a coger un flechazo en la espalda. Yo, por lo menos, hice algo productivo. Bueno, te puedes llevar este oro si tú quieres. Eso es de Wormat, chicos. Déjate de cosas. Es verdad. En fin. Tuvimos la central. Dimos empleo durante décadas al área sur de Puerto Rico. Y vendimos alcohol. No Rondon. Alcohol medicinal a los hospitales. ¡Interesante! ¿Los doctores se emborrachan con eso? Bueno, eso es parte de la vida también. Permiso. O sea, no debería preocuparse porque su familia es muy importante. Por supuesto. De verdad que sí. Muy distinguido de usted. Por supuesto. Gracias, gracias. Eh... Disculpe un momento. Pero... Rafael. ¿Dónde estás? Quédate y quédate. Yo te abro. Yo te abro. Ok. Está bien. Ya. Celulares allá arriba. Es complicado, pero ¿qué tú crees? Ya que estamos tocando el alfa. Y Xbox también. Sí, tenemos que entretenernos. No vamos a tocar el alfa y tocar la competita y eso. Celulares y Xbox allá arriba. Te da que hay que divertirse, mija. Chicas, cuídame a los niños. Seguro. Miren. Yo estoy muy cansada. Este trabajo me tiene bien cansada. Se portan bien porque me voy a acostar a dormir. No quiero revueltas. Eh... Ten mucho cuidadito que te podemos jalar las piernas mientras duermes. Eh... Sí, me imagino. Bueno, loco. Vamos a jugar al Xbox. No, yo no voy a jugar contigo esto porque cada vez que comenzamos a jugar Call of Duty comienzas a gritar como el día que te metieron el flechazo en la espalda, chicos. No, yo no juego con Lloroni. Páralo. Vamos a dormir también, chicos. Vamos a dormir entonces. ¡Hola! ¿Quién es él? ¿Quién dónde hacen estos duermes, Señor? ¡Que son espíritus! ¡Ay, está terrible! ¡Miren! ¡No al dame no duerme! ¡Los espíritus no duerme! ¡Queríamos acompañarlas, la chica! ¡Acompañarme! ¡Y si supieras que me querían agarrar las piernas! ¡Eso lo hacen todos los fantasmas! ¿Miren! Eso es clásico como Gaspari. Eso es parte de la vida. Él es el que está en la borroteía, yo no. No, el que empezaste fuiste tú, no yo. Ok, ok, ok. Empezaste tú. Se acabó. Te presento a la madre del coche. Echa guaitiao. Ahora es que llegó el negro. Vamos a darle una perendilla al blanco este. Mira que lo esclavizó. Yo esperaba ver a un africano de los tiempos de los esclavos. ¿Qué estás viendo uno? Yo iba de algún lado libre. Crecía una esclavitud social donde no teníamos ningún tipo de derecho civil. Maestro. Interesante. Por lo menos tuve el privilegio de estudiar, ya que usted era un maestro en educación. Pues realmente no. Nosotros no teníamos el derecho de asistir a la escuela. Pero me gustaba leer. Leía todos los libros de la biblioteca. Y leía la Biblia. Fundó una escuela para los niños pobres y de color. En donde le di educación profesional y con valores religiosos. Es cierto, es cierto. Su escuela se hizo tan famosa que niños ricos estudiaron con usted. Como Alejandro Tapia y Ramón Baldo Arioti. Eso lo dicen. O sea, que usted pagaba el colegio con el dinero de los niños ricos. Realmente no. Mi escuela era libre para todo el mundo. Libre de coques. O sea, lo hice, en verdad lo que hice lo hice de corazón. Es más, trabajé hasta tres días antes de mi muerte. Es cierto. Usted fue una inspiración para todos los educadores. De todas las casas, dentro y fuera de Puerto Rico. ¿Este era zapatero? Que arreglame esto. Ya los chicos, pero ¿cómo está eso? Si allá en Viva está la Gloria. Miren, guárdate eso. Pues, ¿sabe qué? Yo hablaré de ustedes cuatro próceres puertorriqueños. Sí, de verdad, voy a hablar de ustedes. Sí, para que mis compañeros conozcan de la historia de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Yeah. ¿Seguro? Oye, pero hablando de razas. Oye, ¿verdad? Mirando a todos nosotros. María, tú eres blanquita, así, como este, pero... Por la calidad, por la calidad, Turei. Tú como que hablas muy rápido. Ah, sí. Lo que pasa es que nosotros los boricuas arrastramos la R. A mí siempre me dan a reír eso. Porque cada vez que yo escucho a los boricuas siempre están por, y por, y por, como si estuvieses multiplicando, gente, se dice, por favor. Vamos, gente. Mira, yo soy boricua de pura cepa. ¿Sí? El boricuas engañan. Créeme. Es cierto, es cierto. Tienes muchas razones. Sí. Toda la razón. Pero, entonces, usted tiene una aca de las tres razas. Exactamente. Pero, Maku, tienes como que de blanquito este, ¿verdad? Porque a mí, a mí el blanquito me terminó. Eso no es cierto. En el bolsillo lo exterminé. No, señor. En Xbox tampoco. Claro. No, señor. Usted vaya allá arriba y pregúntela con rica alta alegría. Él dijo que cuando vino la conquista española, muchos taínos huyeron hacia la montaña y a otras islas. Y, ¿sabes qué? Mi novio es de su color y tiene sus acciones igualitas a las suyas. Tienes que ser igual de lindo que yo. Es más lindo. Me imagino. Pero tu novio no tiene este blin-blin porque solamente los caciques pueden tenerlo. Pues, ¿qué sabía yo que ustedes sabían de esto? Yo no sé. ¿Qué? Eso es lógico, que los caciques son lógicos que tienen ese blin-blin. Mira, eso es elemental. Yo no fui al elemental. Se nota. Es lo que hizo fue coger flechazo. Bueno, ¿qué les parece si ahora decimos yo soy boricua para que ustedes lo sepan? Digan todos. ¡Yo soy boricua pa' que tú lo sepas! ¡Yo soy boricua pa' que tú lo sepas! Bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho de lo que es ser un puertorriqueño de verdad. ¡Suscríbete al canal!